En el video de hoy hablaremos de Juan Carlos Valdivia Gaito, quien en su larga trayectoria ha sido director, productor, guionista y actor de cine boliviano. Nació en la ciudad de La Paz, aquí en nuestro país Bolivia. Estudió dirección y producción de cine y video en Columbia College de Chicago, Estados Unidos. Su trabajo más importante en México fue el videoclip Ángel de Amor, el primer sencillo del disco del mismo nombre del grupo de rock alternativo Maná. ¿Pero qué fue lo que hizo aquí en Bolivia? Filmó su ópera prima, Juanás y la ballena rosada, en 1995. Fue posible gracias a la coproducción boliviana mexicana. La película tuvo costos elevadísimos, pero también fue una de las más taquilleras en su año de estreno, y tiene el honor, ojo escúchenlo bien, de ser la primera película de Santa Cruz. Para los estándares de la época, la historia de Juanás y la ballena rosa rompió los esquemas del cine boliviano. Ganó el premio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival del Cine de La Habana recibió el galardón a Mejor Fotografía, y ganó el premio India Catalina a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cartagena. En el 2000, dirigió un film muy controversial en México sobre un jesuita que cuestiona el poder de la Iglesia Católica, titulada El Último Evangelio, que se estrenó en México recién por el año 2008. No obstante y lastimosamente, la película no se ha proyectado en Bolivia hasta el día de hoy. Cuando el 2005 volvió a trabajar en una coproducción mexicana-boliviana, Juan Carlos Valdivia escribió y dirigió la adaptación de la novela homónima American Visa, protagonizada por las estrellas mexicanas de Mian Bichur y Kate del Castillo. Ganó la Riela Mejor Guión Adaptado en la Academia Mexicana de Arte y Ciencias Cinematográficas. Fue premiada en el Festival del Cine de Huelva. Recibió una nominación al Goya en la categoría Mejor Película Extranjera de Habla Hispana. Pero continuamos sabiendo un poco más sobre los proyectos de este gran personaje. Entre los primeros proyectos realizados en el país con su productora, cine nómada, se encuentra la película Zona Sur. Un proyecto bastante personal, que permitió al director reinventar su estilo de filmar, y en su momento la película se consideró una de las más importantes del cine boliviano. Fue premiada en el Festival de Sundance a Mejor Director y Guión. Nominada al Festival de Cine en Miami y en el Festival Internacional del Cine de Tokio. Pascual Loaiza, uno de los actores principales del filme, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine Latinoamericano de Lima. En honor a su trayectoria, Juan Carlos Valdivia en el 2011 fue condecorado con la medalla Prócer Pedro Domingo Murillo en el grado de Palmas de Oro por el Consejo Municipal de la Ciudad de la Paz. Y Vimareí, estrenada en el 2012, fue el cuarto largometraje dirigido por el protagonista de nuestro video. Como dato adicional, Valdivia también encarnó a Andrés Caballero, uno de los protagonistas. Fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Canadá y seleccionada en el Festival de Cine del Mar del Plata. En el año 2013, las películas Zona Sur e Ibi Mareí entraron en la lista de las 12 películas fundamentales del cine boliviano, elaborada por cineastas, críticos e historiadores del cine de nuestro país. Pero si quieres saber más, visita el video que hicimos de estas 12 películas en nuestro canal de YouTube. En su sexto filme, estrenado en el 2018, Soren, Valdivia meditó sobre los simbolismos del amor, utilizando como referencia la relación de 60 años de sus padres y explorando el existencialismo de la mano del danés Soren Kirkehard. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya casi terminando nuestro video y haciendo ese pequeño resumen de nuestro gran personaje, sin duda alguna el cineasta Juan Carlos Bolivia, podemos darnos cuenta que es un gran director guionista, postmodernista adelantado a su tiempo, que se sigue reinventando en cada trabajo que realiza, sorprendiendo y deleitando al público boliviano, y no solamente al público boliviano, sino también a todo el público en general, con cada historia que cuenta en la pantalla grande. Los premios que tienen sus películas hablan por sí solos de su trabajo, pero si aún no estás convencido te sugerimos dos de sus películas, que estamos segurísimos que te van a encantar o por lo menos te van a gustar, que son American Pizza y Zona Sur. Excelentes películas que tocan temas profundos como la migración y los cambios culturales. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y visitar nuestro canal de YouTube, donde reseñamos, analizamos y criticamos películas bolivianas. Comparte este video en tus redes sociales para que más personas nos vean. ¡Chao!